Llevar a la pantalla del canal de los cienfugueros y de los espacios informativos de los canales nacionales los resultados económicos, sociales y políticos de la clase trabajadora en la Perla del Sur motivó a la Central de Trabajadores de Cuba en Cienfuegos a declarar esta mañana al canal Perla Visión como voz e imagen del 1 de mayo, a sólo ocho días de la celebración del Día de los Trabajadores. Declaramos voz e imagen del 1 de mayo al Telecentro Perla Visión en primer lugar porque estamos en las actividades previas al desfile por el 1 de mayo en nuestra provincia pero además con las propias relaciones de trabajo que tiene la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia con los medios, por toda la actividad que realizan cada uno de ustedes en la labor con los trabajadores en los colectivos laborales, las propias actividades, ahora mismo estamos declarando a los colectivos laborales vanguardia nacional con una participación muy directa de los medios de nuestra provincia por lo que nosotros consideramos que la labor desplegada por los medios en la provincia es meritoria de esta declaración que estamos haciendo en el Día de los Trabajadores de Perla Visión mantendrá informados a los cienfuegos sobre los preparativos para este importante momento sindical. Primitivo González, Noti Sur.